En Eidico cumplimos 20 años y lo festejamos viajando por todas las ciudades donde desarrollamos emprendimientos. La aventura se llama Ruta Eidico y muestra nuestro crecimiento en el tiempo y el espacio. Te invitamos a viajar y festejar con nosotros. En el programa de hoy lo tenemos invitado al arquitecto Damián Tabakman. Damián, que es ya un amigo de la casa, está justamente recién venido de Miami. ¿Qué tal Damián? ¿Cómo estás? Hola Germán, ¿cómo vas? Seguramente tenés mucho para contarnos del mercado de Miami. ¿Cómo lo viste al mercado? Bueno, lo vi tal como lo planteamos en la nota que hemos publicado acá mismo en reporte recientemente y básicamente como si fueran dos mercados sustancialmente distintos conviviendo físicamente en una misma ciudad, ¿verdad? Por un lado, el universo de proyectos inmobiliarios instalados sobre la costa del agua, sobre la costa del mar, que están básicamente apuntando al enorme universo de compradores básicamente extranjeros en buena medida de Latinoamérica, algunos rusos, algunos chinos, algunos europeos, muchos canadienses, que buscan la cosa fashion, la cosa cool, la cosa novedosa de Miami y es todo un segmento que ha tenido una recuperación y un rebote en los últimos dos o tres años, muy, muy significativo y que ha dado lugar a que se pongan en escena todas las herramientas de marketing que uno a veces enseña en los cursos o que puede imaginar y mucho más que eso aún, convocando incluso a los desarrolladores más sofisticados del mundo y en particular a los arquitectos de más renombre del planeta para que ahí pongan su mejor derroche de creatividad, los productos más sofisticados que puedan imaginar y que todo eso se traduce a niveles de precio que nunca antes se habían visto y que encuentran demanda importante, como digo, no tanto en Estados Unidos, quizás algunos ricos de Nueva York o de alguna otra ciudad sofisticada de los Estados Unidos, pero muchos, sobre todo de otras partes del mundo, que van a invertir a refugiar su capital en ese lugar, incluso definitivamente muchos argentinos. En ese nicho, en ese segmento, tenemos un volumen muy importante de nuevos desarrollos en dos o tres áreas físicas o geográficas particulares, en donde además de haber mucho volumen y mucha oferta, también hay muy importante demanda de productos, es decir, algunos empiezan a hablar de este rumrum de una nueva burbuja y la verdad que uno a veces piensa que podría ser, básicamente por el tan acelerado y pronunciado rebote de los precios, pero al mismo tiempo cuando uno ve que el mercado lo va absorbiendo y ya no tanto con estos inversores que participaban en lo que allá llamaban el flipping o el revoleo de las unidades, sino proyectos que tienen una estructura de financiamiento, si se quiere, un poco más sólida. Al día de hoy, conseguir hipotecas no es tan fácil como lo era antes, las tasas quizás no son tan bajas y sobre todo se le pide más capital propio a todo el mundo, al desarrollador y a los compradores y demás. No es tan simple conseguir financiamiento bancario, incluso para los desarrollos o los emprendimientos, de forma tal que entre que se ha vendido bastante más que lo que uno podía imaginar y que hay mucho más capital propio involucrado. Bueno, la verdad que esta cuestión de la percepción de la burbuja, que uno podría pensar que quizás puede haberla de cara al fuerte rebote en los precios, al estar soportado sobre más capital propio, uno puede pensar que tiene bases más firmes. Muy distinto es el otro universo de mercado, que es el que ya no apunta a los latinoamericanos ricos, por decir algo, o a los rusos sofisticados, sino más básicamente al americano que vive allá, al norteamericano promedio, a la clásica familia tipo, que por supuesto es el grueso del mercado inmobiliario, naturalmente, y por supuesto que esta familia tipo americana no vive en el piso 40 con vista al océano, ¿verdad? Y en todo ese mundo ha habido y se sigue percibiendo una recuperación de precios y un mercado de vuelta también más sólido, pero con niveles de rebote mucho menos pronunciados que lo que ha ocurrido en el mundo fashion o en el mundo cool. Es decir, una recuperación, si se quiere, más moderada y eventualmente más sólida, ¿verdad? Sabés, Damián, que muchos argentinos nos preguntan, argentinos interesados en invertir en Miami, en general nos preguntan cuánta plata se necesita para ir a Miami a comprar algo. Para ser inversor en Miami, inversor en real estate, ¿cuánto necesitas? A ver, en el formato tradicional que es ir a comprar departamentos con menos de 100.000 dólares es difícil tener una transacción posible. Después han aparecido modalidades alternativas que el mercado ofrece de conformar fondos, de formar parte de pools, de compartir la inversión inmobiliaria junto con otros, pero bueno, cualquiera de esas formalidades o de esos formatos que son posibles, al mismo tiempo no tienen la estructura básica de me compro un departamento. Me compro, tengo un título de propiedad. A argentinos le gusta tener el título. Y para eso difícilmente con menos de 100.000 dólares uno puede hacer algo. Y con 100.000 dólares tampoco uno va a comprar una propiedad que usualmente califique para lo que uno buscaría o miraría con un poquito de sentido común, pero eventualmente habrá que complementarla con un poco de deuda, que dentro de porcentajes de financiamiento acotados es posible, ¿verdad? ¿Y no es recomendable tener capital para 3, 4 inmuebles por todo el tema de la sociedad que hay que armar allá? Los costos no son tan bajos. Tampoco son prohibitivos, digamos, pero hay que armar sociedades, hay que armar vehículos, hay que armar, digamos, una cantidad de cosas que tienen sus costos, por supuesto, más el costo de valor al negocio. O sea, no es lo mismo con 100.000 dólares salir a comprar un departamento a cada vuelta, que uno, bien o mal, sabe de qué estamos hablando, y muy distinto es solamente el proceso de investigación del mercado en otro lugar distinto que implicará no menos de un par de viajes, no menos que un par de consultas con abogados, en fin, con escribanos, con inmobiliarias, todo eso, si uno tiene que cargárselo a la rentabilidad de la inversión que está haciendo, difícilmente de los números, ¿verdad? Seguro. Volviendo a Argentina, ¿cómo a todos nos preocupa, desarrollistas, comercializadores, compradores, vendores, el incremento de los costos? ¿Cómo ves que pueda seguir impactándonos este tema en la construcción? Y la inflación sectorial es pronunciada, es pronunciada. No es igual en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, con la desaceleración de la actividad en el sector de la construcción de los últimos dos o tres años, también ha habido un impacto de eso sobre la propia inflación sectorial, digamos, en otros lugares de la Argentina en donde la actividad siguió con más dinamismo que en Buenos Aires, quizás el incremento de los costos haya sido más pronunciado que aquí, pero de todas formas los niveles inflacionarios que hoy por hoy tenemos tienen la, si se quiere, dicho esto con ciertas salvedades, ¿verdad? La buena noticia para el sector que es que nadie quiere al día de hoy conservar peso en su bolsillo y entre las escasas alternativas de inversión que hay, resguardarse en ladrillos es una alternativa posible y esto es una herramienta de protección de la inflación en Argentina y en cualquier lugar del mundo, digamos, los inmuebles son usualmente un refugio respecto de la inflación y la mala noticia es que le imprime al desarrollo inmobiliario una cuota de incertidumbre muy significativa que hace que al día de hoy las cosas que tradicionalmente enseñamos a la hora de evaluar inversiones de cualquier tipo y en particular inversiones inmobiliarias, por ejemplo, por decir algo, calcular la tasa interna de retorno de un proyecto a la hora de trasladarlo al contexto que nos toca vivir parece ciencia ficción, digamos, o sea, es muy difícil ponerle valor a las cosas y saber no solamente cuánto vale hoy, sino tampoco cuánto vale el mañana o cuánto vale el pasado, ¿verdad? Yo noto cierta preocupación en los compradores y los inversores, hay algunos casos, el más relevante estos días fue el tema de Estrella del Sur, un desarrollo en Avellaneda de casi mil departamentos que sabemos que está complicado por el tema de los incrementos de los costos. ¿Vos ves que pueda pasar más de esto mismo, o sea, freno en obras, complicaciones que no se le puede entregar a los compradores por el tema de la inflación o lo ves como que esto se va a ir resolviendo de a poco? La realidad es que el incremento significativo inflacionario en los últimos dos o tres años es una de las razones por las cuales pocos desarrolladores se han animado en los últimos tiempos a empezar proyectos nuevos. Hay muchas razones que explican la desaceleración del sector en los últimos tiempos, pero la inflación sin duda es una de las principales explicaciones, o sea, el hecho de no, digamos, de estar en un ámbito, de un terreno tan resbaladizo, de no poder tener ni idea de cuánto cuesta realmente hacer un metro cuadrado porque aún haciendo un presupuesto perfecto al día de hoy, mañana ya ese presupuesto quedó desactualizado y ni hablar de acá a dos o tres años, digamos, eso hace que la gente se anime menos a encarar proyectos nuevos y tiene un impacto fuerte sobre el día a día de los emprendimientos que están en curso. Son terrenos resbaladizos que requieren un conocimiento muy profundo y muy preciso de la disciplina a la hora de administrar un proyecto. Y a veces esto no se resuelve, simplemente para tomar este caso que vos mencionás, no se resuelve con chapas o con nombres que en sí mismo son reflejo, si se quiere, de seriedad, digamos, o de prestigio. Quizás en otros ámbitos, ¿no? Una entidad bancaria que en sí mismo es prestigiosa porque las entidades bancarias son en general prestigiosas y hacen un esfuerzo por construir una imagen de prestigio, o auditores que auditan grandes compañías y que entonces también hacen un esfuerzo por ser prestigiosos en la actividad de ser auditores en general de grandes desarrollos o grandes empresas o incluso las grandes empresas constructoras. Acá lo que hace falta para hacer obras en este contexto es un conocimiento muy profundo, específico de la disciplina, para saber cómo lidiar con un proveedor que quizás uno quiere, en esta cosa de protegerse de la inflación a la hora de hacer las obras, en fin, recurre a la técnica tradicional que es acopiar, ¿verdad? Porque uno piensa que acopiando, ¿no? La vieja técnica de acopiar para protegerse de la inflación y la verdad que hay que ser muy preciso a la hora de evaluar el riesgo de crédito que viene de la mano del acopiar. ¿Esto qué significa? Significa anticiparle plata a alguien para que me congele precios pensando, apostando a que cuando yo lo llame para que me entregue la mercadería, el señor esté, exista, como mínimo, exista, ¿verdad? Para empezar, que además se entregue. Te hablaba de lo mismo Gervasio la semana pasada en este programa. Aprovecho para preguntarte, ¿cómo comprador? Si yo fuera comprador, con todas las distintas herramientas que te ofrecen hoy, fideicomiso al costo, al costo cierto, miles de opciones, ¿cómo entiende un comprador las diferencias entre estas distintas herramientas para comprar? Lo primero que un comprador responsable que va a poner una parte significativa de su patrimonio en juego a la hora de comprar haciendo esa inversión debe hacer es entender en profundidad qué está haciendo. La primera cuestión. Quiero decirlo en estos términos porque es súper poco usual que ocurra. Muchísima gente me manda mailcitos o me llama o me consulta digamos sobre si me parece bien o mal una cierta inversión inmobiliaria en la que está entrando, por ejemplo, un proyecto o una inversión en pozo y cuando yo mismo le pregunto, bueno, pero ¿cuáles son los alcances de la transacción en la que vos te estás metiendo? En la mayor parte de los casos la gente ni siquiera lee lo que está firmando y comprometiendo eso a pagar a lo largo de dos o tres años, lo cual es una, hay que reconocerlo, es una espantosa irresponsabilidad, digamos. Lo primero que hay que hacer es leer en qué uno se mete, digamos. Y lo cierto es que en el mercado, hoy por hoy, hay una variante y un abanico amplio de alternativas que se ofrecen respecto de cómo entrar en un proyecto en pozo. Están quienes venden, por ejemplo, indexado, ¿verdad? O sea, te vendo a 18.000 pesos el metro cuadrado, por decir algo, más índice de la cámara, ¿verdad? Y así funciona, ¿verdad? Y así lo comenta o lo plantea o lo marketinea la inmobiliaria, así aparece en el aviso en el diario, así se dice, así se transmite, así me lo cuentan cuando yo pregunto y nada, es tan simple como que eso es ilegal, ¿verdad? O sea, es así y es ilegal. Y entonces yo le digo a la gente, ¿y te está metiendo una cosa que es ilegal? ¿Cómo que es ilegal? Bueno, es ilegal, digo, o sea, indexar en la Argentina es ilegal, digamos. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es, bueno, y si me voy a meter en algo que vale una inversión inmobiliaria significativa, ¿verdad? Y el desarrollador inmobiliario tiene previsto hacer un edificio que va a implicar una inversión de varios millones de dólares y especulando con que la gente le va a pagar cuotas a lo largo de dos años por varios millones de dólares. Y todo es ilegal, bueno, qué sé yo, puede ser, digo, y de hecho, en buena medida es su costumbre, ¿no? Pero en primer lugar, seamos conscientes, ¿verdad? Que indexar no se puede, ¿verdad? Indexar es ilegal. Yo creo que la gente termina comprando porque dice, hace la cuentita en pesos, la pasa a dólares y dice, ah, estoy pagando 1.200 dólares al metro. Entonces tal vez no le importa tanto en el lío que se está metiendo, ¿no? Bueno, a ver, no quiero hacer de esto un juicio de valor, quiero decir, es ilegal, punto, digo, o sea, está fuera de discusión, es ilegal, punto, quiero decir, y seamos conscientes, digamos, ¿no? Y meto igual, bueno, puede ser, no digo que no, hasta puede ser un negocio buenísimo o un negocio espantoso o puede pasar como en esta obra que vos decís. Pero digo, es ilegal, ¿verdad? Primer dato. Segundo dato, otros no recurren a los formatos ilegales, otros van a otra modalidad tan difundida en los últimos años que son los fideicomisos al costo. Al costo cierto sería, al costo real. Al costo. Al costo cierto, la palabra cierto, la palabra concertado, la palabra consensuado, son este segundo adjetivo, segundo calificativo, es completamente marquetinero, digamos. O sea, lo que marca la esencia de la transacción es que es al costo, ¿verdad? Y entonces cuando yo a veces le pregunto a la gente, bueno, pero esto en lo que te estás metiendo a 18.000 pesos el metro cuadrado, ¿es 18.000 más índice o es 18.000 al costo? Y la gente me dice, no entiendo lo que me estás preguntando. Y en realidad hay una diferencia significativa entre una cosa y la otra, ¿verdad? En términos de la naturaleza del riesgo en el que me estoy metiendo, la naturaleza de los riesgos que asume el desarrollador y muy especialmente la naturaleza de los riesgos míos como inversor de 100.000 dólares, que es una parte importante de mi patrimonio, en un formato al costo o en un formato indexado. Y básicamente lo que decimos es que un formato al costo es un formato en el cual el desarrollador le va a trasladar a cada uno de los compradores lo que efectivamente le costó. Y si le costó más caro, el comprador deberá pagar más caro, sin que haya ninguna otra cosa más que eso, ¿verdad? Y además la obligación del desarrollador de trasladarle los costos. Usualmente sin mayores auditorías o controles independientes, que es lo normal, ¿verdad? Entonces el propio desarrollador es el que termina diciendo, bueno, me terminó costando tanto. Entonces me terminará costando lo que yo diga que me terminó costando. Y así es. También hay formatos intermedios, si querés, en donde alguien dice, bueno, el formato al costo, entre paréntesis, ese sí es legal, ¿verdad? Porque eso no está indexado. El indexado es ilegal. El formato al costo es legal porque no es que te vendo más un índice. Te vendo a lo que me cueste. Lo que pasa es que si yo compro al costo, querría que una empresa externa, el desarrollista, me audite ese costo real día a día. Es una sana aspiración la tuya. Es total y absolutamente atípico que en el mercado esto exista, digamos. O sea, lo normal, los fideicomisos al costo, es que los auditores de reconocimiento público amplio, digamos, no formen parte de estos fideicomisos, digamos. Quizás hay algún auditor, usualmente hay algún auditor, que forma parte del estudio contable, digamos, y que, en fin, hace algún tipo de control, pero no es lo mismo que si fueran las Big Four, por decir algo, ¿verdad? Tampoco quiero decir con esto que las Big Four garanticen mayores cosas, o no, no lo sé, digo, pero esta respuesta es tuya, digamos. Y no hay un auditor, bueno, lo normal es que no haya una Big Four, digamos. Después, otros lo que hacen, y está empezando a aparecer, en general, producto de los reclamos del propio mercado, sobre todo del mercado de inversor, es que la desarrolladora te vende al costo, pero te pone un tope en la indexación, y te dice que si esto costara más que el índice Cámara Argentina de Construcción, por decir algo, por tomar algún índice que es de los que más se usan, no tenés que pagar más que eso. La diferencia la pone la propia desarrolladora, digamos, y eso le da alguna tranquilidad a algunos inversores, que no es ilegal, pero al menos, porque no es indexación. Lo que pasa es que muchos dicen que el costo real a veces es más alto que el índice de la CAC. Bueno, bueno. Entonces, ahí está asumiendo un riesgo el desarrollador. Exactamente, exactamente. Es que la pregunta acá es, ¿quién asume el riesgo? Y de qué riesgo estamos hablando, digamos. Entonces, bueno, efectivamente, digamos, si no lo asumo yo, lo asume otro. Me lo cargan el precio, si querés que en vez de 18 te cuesta 19, mil pesos el metro cuadrado, o 22, y lo vamos a tranquilo. Si es que de verdad creo que el desarrollador va a pagar la diferencia, ¿verdad? Porque si no la pagara, también igual tengo un problema, ¿verdad? Y después hay otra cuestión que está apareciendo en el mercado y que vale la pena resaltarlo, que es la diferenciación entre ser fiduciante y ser comprador, aún entrando al costo. O sea, esto parece casi un trabalengua, casi una cuestión de iniciados especialistas, ¿verdad? O sea, la sutil diferencia legal entre entrar como fiduciante al costo o ser comprador al costo. Y sin embargo, también esto tiene una trascendencia importante a la hora de entender qué riesgos tomo como inversor minorista del cuarto B y qué riesgos asume el desarrollador y no me traslada. Y cuando uno entra como un fiduciante, hay que ser consciente, y no es tan usual que la gente sea consciente, que debe ser consciente, que uno es un socio, ¿verdad? Un socio del proyecto asumiendo en su proporción la parte correspondiente al riesgo del negocio en el que se está metiendo. Y al mismo tiempo, también le da derecho, por el hecho de ser socio de ese negocio, a pedir una cantidad de rendiciones de cuentas que el fiduciario de un fideicomiso, donde hay fiduciantes, debe estar preparado para rendir cuentas, ¿verdad? En el caso de la venta al costo, ahí sí es una transacción de compra-venta más tradicional, en pozo, pero al costo. En donde ahí sí aparece o aflora con una necesidad casi, te diría, ineludible, la aparición de un auditor, porque no se puede hacer una compra-venta a un precio indeterminado. Sí se puede hacer una compra-venta a un precio determinable, determinable por el costo que tenga finalmente la constructora, mediatizada por la auditoría de alguien que independientemente haga ese control, digamos. Entonces, como te digo, aparece una cantidad de variantes. Está bien, pero seguramente aclaraste, a mucha gente está confundida con ese tema, ahora te voy a pedir que te juegues. 2.000 dólares hoy, un promedio, zona norte, capital, federal, un departamento usado, ¿no? A grandes rasgos, vamos a tomar un caso, 2.000 dólares usado, zona norte, capital. Sí. ¿Cuánto crees que va a estar eso en un año? ¿Cuál va a ser el valor del mercado en un año? Yo te diría, las inversiones inmobiliarias, por la forma en la cual se hacen tradicionalmente en la Argentina y culturalmente en la Argentina, y por mi propia manera de ver, no pueden evaluarse con horizontes temporales tan cortos como un año. Me parece que son inversiones de resguardo de capital que uno debe medirlas en plazos claramente más largos. A mi criterio, estructuralmente hablando, por la naturaleza de la economía argentina, 2.000 dólares el metro cuadrado en zona norte, A mí me parece que es barato. Me parece que claramente es barato comparado con lo que históricamente fue la Argentina, con lo que históricamente valieron las cosas en la Argentina, con lo que, en términos relativos, debería valer el tipo de cambio, en nuestra situación, si querés, de equilibrio en la Argentina medido a mediano plazo, y por lo que valen inmuebles parecidos en otras partes, por ejemplo, de Latinoamérica, comparado, ni hablar con Uruguay, ni hablar con Brasil, ¿verdad? Ni hablar con Chile, a mi criterio, 2.000 dólares es claramente barato. Si yo tuviera que tomar la decisión de invertir hoy a 2.000 dólares el metro cuadrado con un objetivo muy claro de vender de acá a un año, no entraría a 2.000 dólares el metro cuadrado. Es que a un año, claro, lo parecen costos. Si yo tuviera que evaluar la alternativa de entrar hoy a 2.000 dólares el metro cuadrado, pensando en el 2016, 2017, 2018, y pensando, no metafóricamente de cara a 3 años, sino con los pies sobre la tierra, de verdad, pensando en la Argentina de cara a 2 o 3 años, claramente 2.000 dólares parece barato. Coincido plenamente con vos. Bueno, gracias, Damián. Nos estamos viendo, te vamos a tener el panelista el 28 de abril en el décimo seminario de Economía y Real Estate, y seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vemos en el próximo Report Inmobiliario TV. En Eidico cumplimos 20 años y lo festejamos viajando por todas las ciudades donde desarrollamos emprendimientos. La aventura se llama Ruta Eidico y muestra nuestro crecimiento en el tiempo y el espacio. Te invitamos a viajar y festejar con nosotros.